Es muy importante que no olvides que Fulnota es tu aliado, tu aliado comercial, tu aliado en promoción, tu aliado para que puedas tener una carrera musical exitosa sin mayores complicaciones. Recuerda que con nosotros no solamente puedes distribuir, no solamente puedes ayudarte con otros músicos para promocionarte en la parte del mundo donde te estén escuchando, sino que también puedes aprender. Es muy importante la parte del aprendizaje porque cuando tú aprendes empiezas a entender qué es y cómo son las cosas que se deben usar para poder ganar y cuáles son tus derechos. Con Fulnota vas a poder aprender a profundidad algunos de los conceptos que hemos tratado en este pequeño curso de introducción. No solamente vas a aprender muchísimo más derechos de autor, sino vas a aprender cómo puedes promocionarte. Además de eso, cómo es tu inicio como músico. Vamos a hablar acerca de cómo es el planteamiento de tu empresa musical, de tu emprendimiento musical. Además, todo se hace online por medio de los videos. Son videos muy cortos, videos que puedes escuchar de una forma muy rápida, videos que son entretenidos, pues estoy yo, obviamente. videos que te ayudan a que cada vez seas un mejor músico. Y no solamente en la parte de tu música seas excelente, sino que si te hablan de cualquiera de los conceptos que manejemos, tú sepas con qué defender tu carrera musical. Y nadie te puede engañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!